Nuestra ciudad espacial, que es muy especial, siempre tiene grandes eventos, y por ello, Adrián en Complicidad está presente. Domingo Banda, haciendo banda con él, pues nos da todos los detalles de lo que ha sucedido durante estos días. Dominguito, qué gusto verte, con el gusto de volverte a ver. Pues no, qué gusto volverte a ver, ya después de que estabas perdida por allá en el Caribe, y bueno, pues, bienvenida de regreso, mi querida cómplice. Y un saludo a todos los cómplices que nos sintonizan esta tarde. Podemos, podemos, que yo me quede allá, y ustedes acá le echan, vean, y yo allá nomás. Mejor nos vamos todos al Caribe, y pues ya, le mandamos a nuestra gente todos los eventos y todo lo que se hace. Te imaginas, ¿no? Haciendo banda con Domingo Banda desde el Caribe, mexicano, y va a ser así como que, no, bien hippie el asunto, peace and love, y todo el rollo. Pues planeamos para el próximo verano, a ver qué tal nos... Oye, tú que te la andas pasando bien mal por todas partes. Imagínate nada más. Me fuiste a Gracias Houston. Sí, el, este jueves pasado, pues, Raúl Brindis y su show dieron gracias a todo el público por, por un año más, son ya once años de Gracias Houston, y pues ahí nos fuimos desde temprano, porque aparte, pues, debo confesar que me gustan algunos de las agrupaciones que, que estuvieron por ahí, y estuvo, estuvo muy divertido, y sobre todo, pues, la gente, la gente gozó de sus grupos favoritos, de sus músicas favoritas. Pues vamos a verlo, disfrutemos de Gracias Houston, de la 102.9 FM, es el show de Raúl Brindis, y es aquí lo que sucedió. Un saludo cordial a toda la gente, a Raúl Brindis, a Gracias Houston por este evento tan bonito, que pudimos aportar nuestro granito de arena aquí en este tan importante evento. Ahora, el primero de octubre, lo esperamos en Monterrey, donde estaremos estrenando ya nuestro 27 aniversario, y estaremos estrenando ya también el nuevo, el nuevo tema que llevamos a promoción. Es algo muy bonito que la, la gente siempre sigue apoyando a los grupos norteños, a las bandas, a todos los gruperos, que nunca muera la música, porque es algo muy bonito, la diversión sana, y aquí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena con la música norteña de Salomón Robles. Nos sentimos muy afortunados de que nos hayan invitado a este evento tan importante, como lo es el Gracias Houston, de Raúl Brindis, ¿verdad? Para nosotros es un placer estar acompañándolos en esta noche, y sobre todo, pues nos vamos bien contentos por todo el gran apoyo que le dan a la reunión norteña, el recibimiento que nos dio la gente aquí en Houston, muy bonito, de verdad. Iniciamos con este género de acordeón y saxofón, ¿verdad? Este, como lo ven, muy mero el estilo de edad del estado de Chihuahua, y la verdad, pues yo creo que no, no hay por qué cambiarnos, la gente nos ha recibido así, nos ha apoyado a lo largo de estos siete años, y la verdad nos sentimos muy a gusto interpretando nuestra música regional mexicana, y sobre todo representando, pues, a nuestro estado también. Muchos de los paisanos que, pues, están en este país, este, desafortunadamente que no pueden ir a nuestro país, a México, pues, de una manera u otra, se sienten identificados con algunas de nuestras canciones, y eso a nosotros nos hace sentir un pedacito de su corazón, este, nos hace sentir bonito, pues, este, formar parte de su pensamiento, y sobre todo, pues, de que cuando interpretamos nuestros temas ahí en el escenario, te das cuenta de cómo extrañan su tierra, porque muchas de las veces, este, en ocasiones miras a nuestros paisanos, una lágrima por ahí llorar a la gente y todo muy bonito, y eso a nosotros nos hace sentir especiales. ¡Oye, estuvo buenísimo el evento! Espectacular, como te digo, no solo la gente disfruta, sino uno también como medio, también disfruta, porque gracias a Daniel Guerra, a todo el equipo de Univisión, que nos dan la bienvenida, cada año nos dan la bienvenida, yo creo que yo he asistido a ese evento, no recuerdo, yo creo que casi los once años, entonces, siempre se la pasó uno bien, y lo más importante, el público se la pasa muy bien. Oye, me llena de nostalgia el ver el evento, digo, no solamente porque te fuiste a disfrutarlo solo, sino también porque es un evento en los que a mí me tocó vivirlo durante los principios, y es increíble y muy admirable que el evento se siga manteniendo, porque en este, los medios de comunicación se cambian a cada segundo, entonces hay talentos que, uy, ¿quién era? y pudieron haber entregado su vida a la estación de radio o a su carrera, y entonces se pierde la memoria, la verdad, la realidad de las cosas, que Raúl Brindis se siga manteniendo como el líder de lo que son programas de radio, y no solamente aquí en Texas, sino también ya a nivel nacional, entonces eso es de aplaudirse, de admirarse, y también del hecho de que sigan organizando estos eventos, que es mucho trabajo, que a lo mejor dirían, ya no, ¿para qué lo necesitas? y ya es el número uno en la radio, es increíble y admirable que lo sigan haciendo, y que sigan apapachando a los radioescuchas, y también a los medios de comunicación, porque los tacos, me echaste los tacos, me eché los taquitos tradicionales que siempre llevan al Gracias Houston, te digo, siempre los medios nos han tratado de lo mejor, en esta ocasión no ha sido la excepción, nos trató muy bien todo el equipo, y bueno, los tacos, ahí los refresquitos y todo, pues muy rico, y de verdad que, ahora sí que gracias. Gracias Houston, y gracias Raúl Brindis, a Daniel Luco, también Daniel, muchísimas gracias por ese apoyo, que siempre nos muestras, y bueno, les mando un gran abrazo, y un gran beso, y muchas felicidades, por tremendo evento, y tremendo éxito, y ahora sí, cuéntamelo todo, a dónde nos vamos, para dónde jalamos este fin de semana. Pues ya antes de que se nos acabe el verano, hay muchas, muchas actividades, que tenemos que irnos a disfrutar, bueno, para empezar, pues aquí estamos dando boletos, para el concierto de caballo B7, pues vamos a darlo, si quieres lo regalamos de una vez, ya está, dígame, uno de sus temas favoritos, de caba, ok, uno de sus temas favoritos, nada más voy a hacer, no me prendas, no me prendas por favor, porque ahorita, me vas a prender bien fuego, por no cantar, bueno, déjenos saber, el qué tema es el que yo estaba, disque interpretando, adivínele, adivínele, y se gana un par de boletos, para ir y disfrutar, del gran concierto de B7, y de caba, este próximo domingo, 14 de agosto, y que cree, grapas, para que lleve a superesnada, así que vámonos, llame ya, deme el nombre de la canción, que acabo de, pan, 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 la primera persona que llame, se va a este gran concierto, que va a estar a todas margaritas, y bueno, además de este concierto, bueno, vienen varios eventos, hay uno muy especial, que me llamó mucho la atención, umbrellas, o navigation, van a poner, hay un concepto, en varias ciudades, que ponen muchas sombrillas, una calle cubierta de sombrillas, es un concepto artístico, y llega a Houston, finalmente, es este viernes, es al aire libre, es para toda la familia, entonces, pues dense una vueltecita por allá, para admirar, va a estar todos los artistas, encargados de esta exposición, que va a durar aproximadamente un mes, pero la inauguración, es este viernes, a las seis de la tarde, por allá, el 10th Planet of Navigation, y nos tiene mucho más, así que, ¿qué les parece si los vemos? Pues vamos a verlo. Se llevó el fin de semana, y es hora de salir a divertirnos, como siempre, el Teatro Miller, ofrece una cartelera, de eventos completamente gratis, y este jueves y viernes, presenta el musical, Little Women, a las ocho de la noche, el día sábado, nos traslada a la India, con el gran espectáculo, Incredible India, conozca más de la cultura, de ese país, en un escenario local, los alumnos, de la Academia Express Arte, de talento bilingüe de Houston, presentan una historia clásica, la zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca, las funciones, son de viernes a domingo, la instalación de arte, Umbrellas of the Esplanade, será este viernes, a las seis de la tarde, es una buena oportunidad, para traer a la familia, a un evento sin precedentes, aquí en Houston, The Esplanade, está localizada, en la calle Navigation, en el este de la ciudad, este 12 de agosto, se presenta el reggaetonero, Jory Boy, el artista llega al escenario, de vértigo disco, y trae todos sus éxitos, para entregarlos, a sus admiradores, de la ciudad espacial, este 14 de agosto, es la última función, del musical Wicked, si no ha tenido la oportunidad, de verlo, vaya este fin de semana, y le aseguro, que no se arrepentirá, las presentaciones, son a diversos horarios, en el teatro Hobby Center, para cerrar con broche de oro, el fin de semana, llega al teatro arena, el concierto de caballo B7, una gira, que ha gustado mucho, y que trae todos los temas, del recuerdo, de estas agrupaciones, que marcaron la historia, de la música pop, con sus canciones, vámonos todos a gozar, de estos eventos, para Adrián y Cumplicidad, Domingo Banda, que ya te dije, que tú no puedes participar, Domingo, no puedes llevarte los boletos, para el concierto de caballo, este próximo domingo, pero pues también quiero irme, a cantar, y hacer, bueno, primero nos aprendemos, la coreografía, primero, y bueno, vamos a aprenderlos, y a ver si nos da chance, por ahí, a alguien de asistir, a cubrir el evento, o traer imágenes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo se pone esto, por lo pronto, usted de cómplice, ya tiene un par de boletos, llame, y la persona, que nos diga, cuál es el nombre, de la canción, que tan tan tan, tan tan, de O, B7, o de caba, a ver, de quién fue la canción esa, ¿se acuerda usted? Sí, yo sí me acuerdo, ¿sí? ¿seguro? Ok, bueno, se va, Domingo, 14 de agosto, Teatro Arena, O, B7, y caba, ¡guau! Oye Domingo, pues muchas gracias. No, pues claro que sí, muchas gracias a los cómplices por estar con nosotros cada semana, y nos vemos a la próxima, mi cómplice. Ya, continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!